Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Stanislao Cancino, fundador de la franquicia de agencias de viajes Fraveo.com. En esta ocasión les hago este video para platicarles de otro país que ya está flexibilizando el acceso a sus fronteras y es Jordania. A partir de mañana, primero de marzo, ya no se requerirá presentar ningún tipo de comprobante de pruebas PCR o antígenos, ni hacerse en el país, ni pasar por ningún tipo de cuarentena. Lo que sí les van a pedir es llevar un seguro que pueda cubrir sus gastos médicos en caso de contagiarse o de que se active la enfermedad estando en el país. Pues bien, espero que esta información sea de su ayuda, ya sea que seas un viajero que esté yendo para allá o una agencia de viajes y que tengas un país más para poder vender y tener una agencia con mayores ganancias. Les mando un abrazo y les recuerdo sumarse a mi canal. Estamos subiendo prácticamente todos los días las reglas que hay para poder visitar los países con todo el tema del COVID y próximamente estaremos subiendo videos más completos de todos los requisitos que se necesitan para poder visitar todos los países del mundo. Les mando un abrazo. Gracias.